Tiene que prevalecer la improvisación que parte, que nunca se muera el arte, la décima y la mujer buscando un amanecer, que es decir que habla de aurora, como por ejemplo ahora, que lujo pa' este jublar, pues me toca improvisar con la mujer falladora. Después de una charla amena, que pude oír y aplaudirla, que gusto que es recibir la caída hermana chilena, yo digo que enhorabuena, que pudo venir aquí, a la tierra de Fleury, y van a fallar ahora, una mujer falladora y juizón salivó en Chile. ¿No era con pies forzados? No entendí cómo era el juego, que me lo expliquen, lo ruego, pues Susana no ha cantado lo que habíamos bautado. Por eso mi verso llora y por eso se demora, lo pregunto antes de irme, no dejo de confundirme con la mujer falladora. Lo que dije compañero, pero igual yo pongo esmero y así lo acompañaré, con entereza y con fe, y con profunda alegría, pero decirle, quería que la fallada ahora empiece, que tiene mucha belleza la de cantante y la poesía. Terminada. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué es ¿Qué es el final? ¿Con la mujer pasadora? La hija la reta después No es la primera vez Que no entiendo a una mujer Tengo que permanecer Y encontrar una salida En la décima escondida Y volver a florecer La décima y la mujer me han complicado ahora No sé qué se va a complicar Yo le di la bienvenida Las dos cosas de la vida Y que tiene que pasar Más te voy a reprochar Y escúchame bien ahora Con la guitarra Con hora Porque a mí me confundiste No sé pa' qué te metiste con la mujer Recién ahora se acordó Que tenía un pie forzado Antes se le había olvidado El pie que se le pidió Se lo recrimino yo Y le canto sin demora Pero mi egoímo llora Frente a su sana respeto O el Meliguer Flor de Reto Con la mujer Para la mujer Para la mujer Para la mujer De la guitarra al compás Joe Wilson Te lo repito Podré tardar un poquito Pero quedarme jamás Yo quiero un mundo de paz Y te lo demuestro Ahora En esta huella Sonora y la esperanza No pierdo De que te quiere Un recuerdo De la mujer Para tu amor Déjeme que el freno masque Mientras la décima sierra Qué gusto estar en la sierra Del chino y callín penaje Que mi verso No se ataje Susana mira la hora Se termina sin demora Y qué honor en esta tierra Haber perdido la guerra Con la mujer Pallada Desde donde nos vamos juntos Usted no ha perdido nada Solamente la Pallada Nada más que el contrapunto Tocamos distintos puntos Pero siempre con respeto Me gustaría ser su nieto Y quiere adoptarme a mí Hoy lo confundió Hasta la igualdad Y acá su cara Respejo